Este es un poema del gran poeta salvadoreño Roque Dalton y le tituló Poema de Amor Allá por los años 70, cuando éramos hipotes y andábamos con nuestras guitarras cantando ahí donde nos dejaban cantar Sí, porque había lugares donde no nos dejaban cantar nos acaban corriendo Un buen amigo, compositor que todavía vive y que también estudió teatro es un teatrista formado y es chalateco se llama Saúl López él es el que le puso la música a esta hermosa poesía de Roque Dalton y fue grabada por primera vez por el grupo Yolocan Baitá así es que hoy voy a darle gusto al padre los que ampliaron el canal de Panamá son los guanacos los que ampliaron el canal de Panamá son los guanacos en las bases de California son los guanacos son los guanacos los mismos que se pudrieron en las cárceles de Guatemala México, Honduras, Nicaragua por ladrones por contrabandistas por estafadores por hambrientos Los siempre sospechosos de todo me permito remitirle al interfecto por esquinero sospechoso y con el agravante de ser salvadoreño derribete santaneco para variar del barrio La Cruz derribete migueleño para variar del milagro de la paz las que llenaron las que llenaron los bares y burdeles de todos los puertos haciendas y capitales de la zona los sembradores de maíz en plena selva extranjera los que lloraron borrachos por el himno nacional bajo el ciclón del pacífico o las nieves del norte los primeros los primeros en sacar el cuchillo los reyes de la página roja los que nunca saben nadie de donde son los mejores aratesanos del mundo los que murieron de paludismo en el infierno de las bananeras de las bananeras los arrimados los arrimados los mendigos los marihuaneros guanacos hijos de puta eternos indocumentados los 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 cómelos todos Los tristes más tristes del mundo Mis compatriotas Mis hermanos Los arrimados Los metíbolos marihuaneros Guanajos hijos de puta Eternos indocumentados Los hace lo todo Los vende lo todo Los cómelos todo Los tristes más tristes del mundo Mis compatriotas Mis hermanos Amén 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 Gracias por ver el video.